Has hecho que se vaya. La has echado. La has arrojado como a una cualquiera. Entonces, ¿por qué la invitaste? Ayer era lo bastante buena para ti. Otro adorno de lujo para tu exquisito fin de semana. Ni siquiera eres sincera con tus propios actos. Demasiada. Tienes celos de ella. ¿Te pruebas de que ya no soy un niño? Oh no, no se ha acabado. Acaba de empezar. La quiero. Y al librarte de ella, me has perdido a mí.